Allá trabajan por ahora tres escuelas, la agrotécnica, polimodal y la escuela normal. Este año le toca hacerse cargo de alguna forma, como base, la escuela normal. Sin embargo, trabajan, aportan económicamente las tres escuelas. ¿Está caro realizar la carroza el día de hoy? Está muy caro, tal es así que estamos haciendo venta de garage. O sea, estamos haciendo todas las actividades posibles. La profesora Elizabeth es una de las que contribuye a este trabajo. Somos cuatro o cinco docentes y seis carroceros, pero que hacemos este trabajo extra y pidiendo colaboración, obviamente, a todos los corralones. ¿Qué piensan hacer ustedes con respecto a esta medida que tomó el gobierno respecto a los profesores asesores? Teníamos la esperanza de que haya, se revea esa situación. Nos dijeron que hasta ahora es no, pero no sé, la verdad que eso es contradictorio lo que se siente, porque uno quiere estar, pero a la vez siente que no es justo. ¿Por qué no es justo? Y no es justo porque el docente asesor trabaja muchísimo. Es más, no trabaja solamente sus horas, las horas que tiene, las horas de cátedra que cumple en la escuela. Es muchísimo. O sea, si uno se pone a pensar en los docentes que han viajado ahora, que hay una profesora que es de Salta, el profesor que tiene su familia aquí, sin embargo ellos se han sacrificado y han venido en este viaje con los chicos. Gracias.